Mi nombre es Julián Cardoso, soy actor y titiritero, ahora en la histórica itinerante donde estamos haciendo Obligados a la Vuelta y me toca manejar acá al gaucho que representa a los colorados del monte que fuimos los héroes de la batalla de la Vuelta Obligado junto a Mansilla, a Petrona Simonino y a Torne y a toda la gente del pueblo que nos ayudó a resistir contra los gringos y franchutes que querían venir a pasar a negociar a nuestro país sin permiso. ¡Eso! ¡Viva la paz!